Cuando imaginaba el diálogo con el doctor Alejandro Fargoz y que esta administración que está haciendo las cosas de manera impecable en materia macroeconómica, realmente impecable, yo creo que antes de lo que esperaban van a hablar los objetivos de cero déficit fiscal, una caída abrupta del gasto público, el gasto público espurio, hay auditorías en todos lados y donde auditan salta la pus, salta la infección, la podredumbre, la corrupción, PAMI, los fideicomisos, todos los organismos, porque ya nos olvidamos, Aerolínea, los 200 palos que no pagó la señora por los servicios que usaba para ir al sur de YPF, los 16.000 palos de YPF, el chistecito de Kicillof, así todo el tiempo. Entonces digo, el gobierno me parece que nos entretiene a veces, pienso, ¿no? Digamos, con proponer al hijo y otros para la corte, porque, Ricardo, mientras tanto haciendo las cosas y el presidente está más apurado en sacarnos del seco, lo cual sería una revolución formidable, en que siga bajando la inflación, vía una caída importante del consumo, la actividad se nota, pero me parece que no había otra forma de hacerlo, además no nos mintió, nos dijo que el primer tema va a ser muy difícil, efectivamente así es, pero la gente lo banca cada vez más, y lo banca en los que más sufren, en serio, no los que sufren pero se van a Europa y tienen no sé cuántos, ¿no? Y manejan miles de millones de dólares en planes y cortan las calles abruptamente con fiereza, sino los que en serio bancan, los que se quedaron sin obras porque se paró la construcción de la obra pública, excepto cosas muy esenciales, me parece que va a lograr antes los objetivos, incluso se está publicando, que a lo mejor nos sacaría antes del cepo, antes no teníamos moneda con mi ley, antes de mi ley. Ahora estamos tratando de reconstruir a que tenemos, a ver si nos sirve para algo. Mientras tanto, bueno, aparecen estos entretenimientos, ¿no? Nadie mejor que el doctor Alejandro Fargoz y que conoce muy bien la justicia para decirnos de qué se trata. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Nacho, ¿cómo anda? Bien, usted está pensando qué espanto lo de Moscú, ¿no? ¿Qué espanto es esto de que ahora te matan? Bueno, ahí, yo no quiero, no quiero, no quiero que me coletreen los cindarmistas fanáticos, pero, que además son las cosas que hacen, pero, que leen la lista de los 50 atentados más graves del mundo, siempre te lo digan eso atrás, es un verano. El tema del fanatismo musulmán es un espanto, porque está atrás de todos. Es un espanto. Yo pensaba, ¿sabes qué, doctor, ayer? Que nosotros, que ahora estamos a la vez jugando en el día de los amigos, en los mejores del barrio, en los mejores alumnos de la clase, si, con un aislamiento clarísimo del presidente del gobierno, el cual coincido plenamente, esta semana estuvo aquí el número uno de la Central de Inteligencia Americana recorriendo dependencias públicas, se informó públicamente, digamos, va a venir un portaviones nuclear nuevamente, lo que dice el gobierno norteamericano, estamos alineados con lo que hizo con Israel la visita, es decir, estamos alineados con los mejores, a lo mejor, ojo, porque hay que estar muy atentos, porque a lo mejor nos pegan de nuevo, ¿no? Sí, no sería raro, sobre todo que nuestros déficits de seguridad son monumentales, monumentales, la policía no tiene ni balas, así que somos un blanco ideal, pero... Nos dejaron desarmados, débiles, externas e internamente, mire lo de Rosario, no están llegando ahora las fuerzas para defenderlos, que matan también como los rusos en este teatro, Colgurlá, y no los matan, matan civiles en la calle, son tan fundamentalistas estos narcos como aquellos, ¿no? Sí, sí, porque se basa, es la misma política que tiene todo tipo de extremismo, tiene que generar miedo, si no genera miedo, no controla, lo mismo diciendo, es miedo, pobreza, y, ¿cómo se llama? Miedo, pobreza e ignorancia, y terror, tenemos que ver pobres, ignorantes, y asustados para que nos dominen, esto no es lo que se va a dar bien. es un feudalismo muy cruel, muy sanguinario, el feudalismo nos protegía, nos llamaba para las guerras, después nos daba alguna tierra, un poco de protección, y la producción era para él, y cuando había guerras nos llevaba, estos son peores porque nos matan, nos aniquilan, para el cargo. Todos los féspotas de la historia del mundo hicieron lo mismo, todos. Lo mismo. Es increíble. Y bueno, este además el domingo pasado lo votó a Putin, como a Stalin, no tenía contrincante, lo votaban el 90%, pero claro, a los otros los matamos. Los mató a los opositores. A los opositores los torturó y los mató, como está haciendo Chávez. Qué increíble. Doctor, ¿qué opina? Vamos a empezar por lo más bienito. ¿Qué opina de las propuestas para los asientos en la corte? Bueno, el asunto, me pasé un día amargado con ese tema. Tómelo con calma, yo me imagino, tómelo con calma, yo no lo besame para que se caliente, porque es algo... No, 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 porque me costó entenderlo, porque siempre hay que acordarse de dos cosas. El que está en el sillón del presidente es mi ley. Nosotros estamos en la tribuna viendo jugar a los jugadores, somos los parientes del enfermo que está afuera de la plantación pero el tipo que tiene que tomar las decisiones es el cirujano ¿Correcto? Eso es muy importante ¿Qué es lo que le dice al presidente? Dice, hace todo bien ¿Qué es lo que le dice al equipo de fútbol? Gana, hace todo bien ¿Qué es lo que le dice al médico? Salvámelo, devuélmelo enterito Hace todo bien Pero nosotros no estamos en el trabajo Nosotros estamos en la demanda Superado ese día en el que ni siquiera aceptó entrevista porque no sabía qué decir No entendía lo que estaba pasando Me puse a pensar, a observar a escuchar los que hablaban y los que no hablaban Repito A escuchar a los que hablaban y a los que no hablaban Y llegué a la conclusión siguiente Nosotros estamos cometiendo un enorme error Le imputamos a Milley la elección del hijo y Milley no eligió al hijo Milley eligió lo que le vienen pidiendo las almas rebelias como dice Pichetto Lo que le vienen pidiendo las almas rebelias desde el 10 de diciembre que negocie, que negocie que negocie Bueno, Milley negoció ¿Por qué? Porque sin el voto del penalismo sin el voto del penalismo sin el voto del penalismo no puede ser nada más que de Nebus y lo de Nebus después la justicia se los anula ¿Correcto? Entonces tiene que negociar Al hijo le han puesto como lo pusieron como condición para votarle las leyes Repito Al hijo lo pusieron como condición para votarle las leyes ¿A quién le puso como condición para votarle las leyes? El PJK le podemos llamar Lorenzetti le podemos llamar Cristina Kier parte del pro y parte del legalismo que son los mismos que apoyaron al hijo toda su vida Porque si no pareciera que de repente aparece el hijo No, el hijo no apareció no ha sido un repollo El hijo está ahí desde hace 20 años y tuvo causas en el Consejo de la Magistratura que no prosperaron ni generaron demasiados cántaros o alguna cierta ¿No? Entonces yo me imagino me imagino porque yo no hablo con mi ley obviamente yo me imagino el tema es que a mí me dijeron ¿Vos crees que te votemos tus vecitas leyes? Ok pero no creemos al hijo ¿Qué otorga al hijo? Según dicen lo que el hijo a mí no me conto así que hablaré incondicional ¿Qué otorgaría al hijo? El hijo otorgaría negociar o demorar temas de corrupción Ahora pregunto ¿Eso en qué le afecta a mi ley si acaba de aparecer en la corrupción pública? El hijo no necesita negociar eso ¿Quiénes necesitan negociar eso? Todo lo demás Claro La única explicación racional perdón la única explicación nacional racional es que la oposición que se ha mantenido calladísima porque ¿Quiénes hemos hablado? ¿Hemos hablado? Los de afuera hemos hablado los colegios de abogados algunos opinadores gente callada pero la oposición bueno Juan Manuel López que había metido una denuncia que el Consejo de la Magistratura dicho sea de paso desestimó una denuncia muy seria no era una parada o sea Juan Manuel López la explicó pero yo no la escuché ni siquiera de Lilita salir a hablar del disco por ahí habló y me lo perdí no tengo idea pero ahora digo no hace cinco años u ocho años conclusión la única explicación racional a lo del hijo es que el hijo es la condición que le han puesto los que le van a votar las leyes para votárselas es muy buena mi ley no gana nada con el hijo ahora doctor Faduzzi ¿cuál sería el trámite ahora? ¿se propone? ¿cómo sigue la historia? ahora entra en un proceso que desgraciadamente si esto que sospecho es cierto va a ser otro circo va a ser un show no va a ser una verdad porque lo lógico sería que el pliego del hijo y el pliego de García Macías sean revisados y ellos sean investigados a fondo por el Senado son investigados a fondo por el Senado y el Senado los objetivos los rechaza y queremos lo siguiente tanto en la Argentina como en Estados Unidos y nosotros estas investigaciones a veces han impedido que el presidente nombrara tal o cual pues pensemos que hasta la todopoderosa Cristina Fernández de Kirchner doctorada Cristina Fernández de Kirchner rechazaron tres plieos de candidatos a la corte tres no uno en Estados Unidos han llegado a investigar escucha esto Nacho han llegado a investigar hasta las películas que alquilaran un video club un candidato a la corte para ver qué preferencias digamos así que tenía o sea es un proceso que si se hace en serio es fenómeno porque se le otorga fíjense cuál es el equilibrio cuál es la sabiduría del sistema le otorga al presidente la capacidad de nombrar a José de la Corte pero le otorga al Senado la capacidad de escucharle a José de la Corte ahora si esto es una gran tonga no sirve para nada el problema que tenemos pareciera ser en este caso es que investigarán algo con los senadores o harán como qué y pasa derecho viejo la verdad que no lo sé no es bueno pero si nos ponemos en el lugar de Milley por un momento hagamos el ejercicio sano y saludable de ponerlos en el lugar de los dos Milley tiene el rancho se quema en la economía es la economía estúpido dijo Clinton ¿se acuerdan? o sea el país se rumba a través de la economía lo primero que hay que salvar es la economía si la condición para salvar la economía nombrar al hijo desde el punto de vista de Milley no del mío que estoy en la tribuna estoy en la sala de la operación pero si en el de Milley la opción lógica es esta ¿cómo se usa el problema del hijo? pero sale del pantano ¿se acuerdan cuando estudiábamos derecho Nacho que el ejemplo que siempre se ponía era la de los bomberos rompiendo la puerta la casa para pagar el incendio? no es bueno romper la puerta de la casa ni entrar a la fuerza pero hay que pagar el incendio lo tiene permitido claro exactamente o que rompa el inmobiliario doctor estoy tratando de ser realista Nacho porque estoy tratando de ser realista porque ¿sabes lo que es la sensación que me da cuando veo los diarios? los grandes operadores nacionales sobre todo esto se ve en los diarios escritos hablan de Milley como si Milley enfrente estuviese como oposición a Mahatma Gandhi y tienen una lista de salvajes delincuentes que quieren zafar increíble hace pocos días retiraron la operación de Pichetto hablan de asamblea legislativa increíble increíble y entonces claro uno dice mientras tanto se prepara una nueva competencia de gobernadores se está caminando al pacto de mayo diputados no tienen ningún apuro las provincias unidas de la Patagonia ¿qué tienen en la cabeza? ¿qué tienen esos gobernadores en la cabeza? ¿es esta torre? ¿a quien me resisto a decirle Nacho? porque Nacho es lo común lleva un amigo y parece amigo de la Argentina no creería ser por ahora por lo menos ¿qué les pasa? están locos y siguen viajando en avión privado porque de esas no se privan parece que no hay plata para nada salvo para los vecinos están privados es muy extraño porque yo lo acompañé muchísimo cuando intentaba ser senador que fue el más joven de la historia y después gobernador y después son ellos que no tienen más muy raro muy raro la forma en que se manifiesta en fin esta liga nueva no estaba la liga de gobernadores periodistas la famosa liga o el CFI y ahora se hiciera la liga de los patagónicos pero totalmente totalmente entonces resulta que de los 540.000 habitantes de Chubut el resto de los argentinos le bancamos yo voy a soltar creo que nos debe cada uno de ellos como 300.000 pesos cada uno con la deuda que tiene Chubut con la nación porque ojo es algo que nosotros con esa mala costumbre que tenemos de hablar del Estado y no del gobierno nos olvidamos que la plata no es de ley ni de Cristina ni de Macri ni de Perón ni de Magoia la plata de la que estamos hablando es la nuestra entonces cuando estos señores los de la República de la Patagonia o como la quieran llamar esa ofensa al sentido común cuando ellos piden plata nos están pidiendo al resto de nosotros y lo trabajarás y dame la que ganas pero eso sí yo prohíbo la explotación minera yo prohíbo la explotación de los salmones porque a mí me gusta el amor y la paz yo soy un hippie que no quiere explotar salmones ni explotar minerales valiosos y vamos a trabajar que yo necesito plata ese es el diálogo no es otro mientras tanto uno vio por ejemplo que en el PAMI se afanaban con bolestas truchas con facturas truchas es decir ni el PAMI dejaron de afanar es increíble donde hay auditoría surge corrupción acuérdese a mí hay una foto que por ahí es que es un tema que a mí siempre me resultó muy sensible por no sé qué misterio pero y es yo me acuerdo la foto cuando se fueron estos delincuentes la primera vez los K la foto de miles de sillas de ruedas atiladas que tuvo su réplica hace poquito con la foto de todas las ambulancias que compró este sujeto que es una provincia para intervenir ahí sin usar o sea ellos juegan roban y juegan con las necesidades de salud de la gente y ni siquiera las compro porque ustedes me dicen bueno compré los remedios oncológicos al triple de su valor y me convirtieron con la vacuna y me quedé con el vuelto en la parte principal ok es una barbaridad pero por lo menos tengo las vacunas o por lo menos tengo las drogas anticancerígenas no estos tipos son tan despiadados están a la necesidad que tienen de hacer el mal por la psicopatía que tienen temas que para entrevistar a un psiquiatra no un abogado simple como yo que ni siquiera distribuyen con lo que roban la que está muy callada otra vez y a mí me asusta cuando está callada callada es la del Instituto Patria otra vez a mí no a mí no Nacho porque creo que tenemos que nosotros hemos caído pero chico me ha sido hemos caído en el síndrome de Estocolmo esta condenada y por qué digo condenada primero la primera revelación del síndrome de Estocolmo es decirme la señora yo no le tiro el título de señora porque pronto no hablo de cada presa de la Argentina como señora la señora está condenada bueno perdiste el título porque es un título de respeto tema uno tema dos muchos le siguen diciendo doctora pero si no parece el bendito título el único abogado que tiene el derecho que le diga el abogado es el que cuelga el título de la pared por favor civilicémonos basta que tenemos un síndrome de Estocolmo con Cristina Kirchner a mí no me interesa lo que dice no me interesa lo que piensa porque sé que es todo lo que diga o piensa o acepta nuestro mal porque es lo que ha hecho desde que apareció en la función pública así que claro creo que estoy medio despedido antes de despedirlo como usted tiene ancestros y conoce mucho esta semana me interesa que por violencia de historia su querida Cuba usted tiene ancestros ahí en el sentido de lo digo no es querida de este régimen de este Díaz-Canel que es un corrupto un ingeniero corrupto y charlatán le pidió al programa de Ambrun de Naciones Unidas que le mande alimentos ya no tienen que comer bueno le cuento ya que usted lo recordó que lo sabe cuento algo que no le había contado la vez pasada mi familia directa se vino mucho antes de Castro porque mi abuelo era argentino y se había ido a Cuba eso fue como volver y quedaron algunos parientes en Cuba quedaron los pocos parientes castristas que tenían yo ya ni sé el nombre porque había perdido el contacto mi madre murió mi tío murieron los parientes castristas empezaron a pedir comida a mediados de la década del 60 porque Cuba cosa que tampoco se sabe porque no se sabe nada de Cuba acá está la propaganda acá no habla nadie de la mura que hay nadie habla de la mura ¿sabe cuál es uno de los recursos de Cuba? escuche esto que no lo va a poder querer ¿sabe cuál es uno de los recursos económicos de Cuba? las comunicaciones telefónicas claro porque lo que ha pasado durante por lo menos décadas en Cuba es que los cubanos que no pudieron salir porque llegó un momento que eran los que no podían no los que no querían primero eran los que no querían no los que no podían los cubanos que no podían salir llamaban por cobro revertido al resto del mundo donde estaban sus parientes en el cobro revertido ¿quién paga? paga el que recibe la llamada el que recibe 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 ¿cómo se concreta? uno le paga pues póngale acá usted le paga a Telefónica o a Telecom Telefónica o a Telecom le pagan a Telefónica cubana ese dinero era un ingreso importante para Cuba fíjese el nivel de la pobreza que han llegado el turismo el narcotráfico todo igual lo usan para el aparato represor no va la gente lo usan para el aparato represor claro y la riqueza de los castros que son mega millonarios que vive en ese famoso barrio ahí afuera de La Habana doctor un gusto como siempre es un un faro de luz para buena razón en los días sábados lo dejo tranquilo mire lo mal que está si yo soy un faro de luz el país está un poco mal bueno pero ahora tenemos el colegio de la abogacía así que ojo tenemos el colegio de la abogacía ¿entiendes lo que es la batalla cultural? es terrible yo lo veo ahí arriba del de la puerta y digo pero por qué por qué también esto qué problema había con el colegio de la abogacía por qué problema había con eso lo dijo el Papa el Papa dijo la política del género es destructiva lo dijo clarito así que un tema para un tema para que la gente sepa algo que no es demasiado conocido cuando se habla del tema de la corte y las mujeres la corte no es primero la corte no es un organismo representativo el poder judicial no es representativo no tiene por qué representar los distintos sectores en lo que está dividido la sociedad por eso existe el congreso con lo cual la corte no tiene por qué tener ni todos mujeres ni todos hombres ni mitad y mitad tiene que tener lo que parezca en un determinado momento que por supuesto hay de todo tema número uno tema número dos ¿cuál es la primera corte suprema del mundo que tuvo una mujer? Argentina la pregunta para los que no se avivaron ¿cuál es la primera corte suprema del mundo que tuvo una mujer? Argentina la tuvo Margarita Lugas así que no corremos en el sistema judicial no hay ningún tipo de discriminación con la mujer y el que diga lo contrario está exagerando no lo hay si hay una discriminación y escuche esto que es interesante ¿sabe dónde hay una discriminación? en la forma en que se evalúan los candidatos a jueces ¿por qué? porque no solo se evalúa por su capacidad por sus proyectos sino tiene un componente muy fuerte la cantidad de cursos que hicieron y los cursos como me dijo una vez una candidata me dice mi marido que también es secretario de juzgado puede hacer curso porque yo me quedo juzgando a casa pero yo no puedo hacer nunca el curso en lo cual mi marido siempre me va a ganar en un concurso ¿fue claro? que increíble está clarísimo doctor buen sábado buen fin de semana un fuerte abrazo y siempre a las órdenes igualmente Nacho muchas gracias gracias doctor gracias doctor Alejandro Fargo si es integrante del consejo de magistratura